Te pregunto una cosa, Ricardo, ¿cómo era? ¿Cómo era? Porque en muchos tramos, algunos le asigna como una especie de segundo padre a Hugo López. ¿Cuál es tu mirada y tu opinión con respecto a un colega, un empresario colega? Porque en la miniserie aparece Hugo López diciendo que a la madre, a Marcela, la asesinaron y que había sido enterrado debajo de la pileta de las matas. Por eso quiero saber, porque alguien que dice eso y que le pide que renuncie al recuerdo y al escándalo que hubiera significado publicarlo, toma una posición compleja con respecto a los sentimientos de la persona que representa. Sí, mira, para mí Hugo López no era un bebé de pecho, porque tal es así. Te voy a contar dos cosas de Hugo López. Lástima que no esté en vida porque es feo hablar de los muertos, pero lo tengo que decir. Dijiste que ibas a decir la verdad, ¿eh? ¿Eh? Dijiste que ibas a decir la verdad. Por eso digo la verdad. Hugo López era un tipo netamente comercial, como somos todos los empresarios y representantes. Pero yo creo que eso de que era como padre, el que dice en la ficción, no, no, no es así. Te puedo decir dos detalles. Uno que estaba muy allegado a Hugo López, que también falleció lamentablemente, Toto Marra, me dijo que Hugo López había comprado acá un campito y le había comprado una casa a la madre, pero que no dijera nada, que no se enterara Luis Miguel. Eso es uno. La segunda, para que vean que no era un bebé de pecho, todos tenemos nuestro, como te dije, nadie está bueno, nadie está malo, pero hay cosas que no podés hacer. Cuando muere, cuando se enferma, que está muriéndose Luis Rey, no podían los hermanos, Tito y Pepe, no podían comunicar, bueno, se llamaban al hotel, pero no lo atendía, estaba bloqueado. Claro, como hacen todas las figuras, viste, no lo conectan, hay orden de no darle llamados. Mala noticia. Claro, no, de no darle llamados telefónicos, de nadie. Entonces no podían comunicarse, y Tito o Pepe, no sé cuál de los dos, me llaman a mí a mi casa particular, la casa que vos conocías cuando yo vivía en la Argentina. Sí, señor. En la casa de Mena. Me llama por teléfono y me dice, mira, que no podemos hablar con Miki para darle la noticia de que el padre se está muriendo. ¿Por qué no me voy y le avisás? Sí, cómo no. Entonces fui a Lunapar, por la calle Muchar, para entrar por otro escenario, y los secuaces que tienen los artistas, viste, los monos, para que no se acerquen. Digo, mire, yo no vengo a querer entrar. Antes que usted fuera guardaespaldas, Miki era artista mío, así que yo vengo por otro motivo a darle la noticia a Hugo López, de que el padre se está muriendo. Avísenle, por favor. Me llama un segundo, un tercero de Toto Marra, no era Maclachy, Toto Marra, que también falleció. Me dice, por favor, no lo divulgues, porque Hugo López, por eso te digo, no quiere que se entere Miki hasta que hagamos la actuación en Paraguay, porque al otro iba a Paraguay. Entonces, después de la... Para no perder ese show, después de la actuación en Paraguay, le avisan a Miki que el padre estaba grave, y de ahí se tomaron la violencia. Vos sabés que, Ricardo, vos sabés que... Y la serie sale como que le avisaron en una par y que el chico canta igual. Mentira, mentira, mentira. Te pregunto otra cosa puntual. ¿Qué tan lejos, qué tanta intimidad y qué tanto conocimiento tenía Lucía Miranda con Luis Miguel? Bueno, nada. ¿Cómo nada? Era la esposa de Hugo López, pero no sé si lo vio alguna vez en la vida. Perdóname, pero te tengo que decir la verdad. No, ella tiene alguna foto con Luis Miguel. ¿Cómo? Ella tiene alguna foto con Luis Miguel. Bueno, sí, lo habrá visto alguna vez, claro. Pero de ahí a que tenía una relación permanente, no. Porque, como te podría decir yo, Marcela, mi hija, también. Entonces yo tendría que decir que se conocía mucho. Bueno, sí, un día fueron ella y mi hijo, Alejandro, y otros chicos más, como yo era socio de la talista, fueron todos a bailar a mao-mao. Pero ahí a decir que había una amistad. El chico también iba a casa, mi hijo tocó la batería, iba a la habitación de mi hijo y tocaba la batería el día que vinieron a comer con la madre y Luis Miguel. Pero eso no era una relación que estaba permanentemente Lucía Miranda con el chico. Habrá estado dos o tres veces, no sé, se me han sacado fotos con él. Pero de ahí, yo creo. Ricardo, ¿por qué dejaste representar a Luis Miguel? ¿Por qué dejé representar? Muy sencillo. Eso sí, la linda pregunta. Y me costó un psicólogo, aunque no lo creas. Y me costó estudiar abogacía. De ahí, porque no sabemos nada como saltita. Me sentí, porque a Luis Miguel en la serie lo hacen como el nene bueno, que no, no, no. Tiene sus cosas muy malas. Conmigo fue un desagradecido y con mi hija, con mi mujer, ni hablar. Que lo cuidaba cuando estaba enfermo. Aunque sea cuando vino a la Argentina haberla llamado a ella. Mi mujer la trató como una madre. Bueno, dejémoslo de lado. Cuando, te voy a contestar tu pregunta. Yo dije, yo estuve hasta el año 89, a Luis Miguel. Cuando graba el tema Romance, ya estaba con Hugo López. que se lo roba al padre, le hace el bocho. Yo no te digo que el padre era, el padre también era medio mafioso. Pero el padre, no es quien le robaba plata al hijo. Para mí no le robaba, era un mal administrador. Tiraba la guita, sí. Tal es así que venían unos productores que los dos murieron ahora, argentinos que decían que ellos le habían dado manija, que tenían un programa a los dos de la tarde. Y les regalaba plata. Era así, Luis Rey. No era bueno. Era mal administrador. No pagaba. Luchaba la guita y la tiraba. Como el chico era chico, no te oigo. Después queda Luis Miguel y evidentemente se ve obligado a llevar lo que siempre trató de cuidar, que es su vida íntima, su vida, digamos, personal. Y firma un contrato para mostrarla justamente para salvar su, digamos, su bancarrota. Esa es la realidad. ¿Cómo llega a esa situación, Luis Miguel? Sabés que no te entendí, la primera parte se había cortado. ¿Qué me preguntaste? ¿Por qué estaba en bancarrota, Luis Miguel? No, bueno, porque los genes no se pueden cambiar. Yo creo que Luis Miguel, como el padre, pura joda en su vida privada. Creo, no soy quien, porque no lo vi, pero sé que barcos, después casas, mal administrado también, como era el padre. Y los genes, digo, que se... Se me va el tiempo, Ricardo, me hubiera, me quedaría todo el día hablando con vos. Está viva, Marcela, más te... Una cosa más, la última. Sí. Si Luis Rey era déspota y lo trataba más para, pero era para criarlo bien artísticamente, pero los genes se heredan.